¿Qué tal gente de YouTube? Pompomber estamos aquí en mi escritorio, otro unboxing, desempaque como le queremos decir pues sigo sin saber por qué adquirí de nuevo Logitech, estos son los nuevos G433, bueno ni tan nuevos la única razón por la que los adquirí fue por lo que pasó con los Seagull Warrior que aquí los voy a mostrar, es esto, se empezó a pelar la piel y pues la verdad, solamente esa es la razón por la que lo voy a cambiar, los Seagull Warrior los sigo recomendando, muy buenos por el sonido y cuando olvidamos, ni se diga costo, los adquirí en Office Depot, me costaron mil pesos, se van a convertir esos en 1300 debido a que me dijeron que costaba 300 pesos la garantía extendida de dos años así que primero los voy a probar, tenemos un mes para la garantía extendida así que primero los voy a probar y si no me gustaron pues no lo pagamos y solo se convertirán mil pesos, o sea me sorprendió porque según estaban a mitad de descuento mitad de descuento, sí, 50 de descuento pues bueno, hay que aprovecharnos y los G430 estaban en 799 pero pues ya no había, yo no los iba a comprar pero pues vi estos y dije, ah pues por qué no el material me gustó más, este tipo de fibra así que vamos a abrirlos que pues ya allá en Office Depot nos hicieron el super unboxing rápido me gustó mucho esta presentación de la caja, la verdad el enorme logo de la G de Logitech, me gustó la presentación, la verdad, siendo honesto vamos a mover un poco así la cámara como saben no tenemos nada profesional aquí como verga la abrieron, así, es por imán keep playing, dice aquí arriba vamos a moverlo, ahí está, keep playing certificados de TSE y para Discord Discord Partner Oficial según Logitech como ven el headset pues sigue siendo su material plástico pero pues no lo sé por el costo no me puedo quejar y les digo si me gustaron pues pagaremos esa garantía porque pues saben los otros que se rompieron de este lado los G430 y pues ya no serían el reembolso del costo total así que vamos a ponerse un lado tenemos esta funda para poderlos mover porque los G433 están diseñados para viaje donde no me los quedó aquí atrás no los especifica justo aquí porque hay gente que luego utilizaba este tipo de audífonos, headset para viaje así que también como saben este headset se puede conectar tanto PlayStation Xbox y celulares pero solamente el 7.1 funciona en PC aquí tenemos la garantía sellada de Office Depot tenemos aquí el conector y el micrófono que es removible el jack para nuestro teléfono y un reemplazo de almohadillas muy buen par por parte de Logitech es el mismo material ahora vamos a ver tenemos que tener cuidado durante un mes con estos empaques que es lamentablemente es otro tipo de material bueno ya veremos si se le cambia y vamos a ver como se cambia aparte el jack del teléfono este pues no creo que lo vayamos a probar pero si lo pruebo nomás van a ser unos 50 este segundos no sé bueno ya veremos lo que nos importa es esto con un diablo estúpido diurex diablos no voy a ese chingo igual que los G430 con su tarjeta de sonido pues está certificada para el G433 el micrófono ahorita vamos a pasar a la computadora vamos a ver que tal se oye como saben yo ya no me importa mucho esto acá tenemos el otro ok esto es todo lo que viene así que vamos a pasar a la computadora vamos a ver los voy a estar probando un rato a ver que tal y ya con un pequeño gameplay voy a estar platicando acerca de ellos así que vamos a la pese vamos a la pese la pese voy a ir y la pese y la pese y la pese y la pese y Gracias.